...el Deportivo de YouTube, Valvion va a estar al fondo, levanta al centro, rebota, viene sacando ahora, como puede, el equipo Carbonero. Viene ahora rebotando hacia la mitad de la cancha, le viene quedando la pelota ahora a Oribele, Oribele lucha con Correa. La pelota termina rebotando, va hacia la mitad de la cancha, Gargano que lucha, largo Gargano, toca la pelota. Para que venga ahora Peñarol, mirá como escapó el Canario, tocó la pelota para Zeperini, Zeperini intenta jugar al medio. Va peleando Gargano, Gargano toca atrás, juega para el Canario, escapa bien, plica por la derecha el vaquito, pelota larga para el vaquito, por el medio Canovio la tiene Aguirre Garay. Ancho y largo de la cancha, pone el freno, no se arrima nadie, busca la línea del fondo, engancha entre dos, va hasta el fondo, intenta escapar, escapor, no tabla, ahí está. Mete el centro atrás, remate, golazo, gol, Zeperini, gol, azo de Peñarol, Zeperini. Si había que esperar por un gol así para que Peñarol hiciera el primero, vaya que valió la pena, Zeperini, el primer gol en el campeonato, una jugada extraordinaria. Del vaquito Aguirre Garay que capó la mitad de la cancha, capó de dos, metió el pase hacia atrás y la volea. En la entrada del área grande, a media altura, se clava contra el vitricarro de derecho, pega en el palo y entra Peñarol 1, Albion 0, 13 minutos, casi 14, gol de Peñarol Pablo. Bueno, espectacular, lo que yo dije, los goles son los que definen y el partido Peñarol hoy lo precisaba y bueno, esto es lo que tiene que hacer Peñarol, jugar hacia atrás y el que viene de atrás, Zeperini bien ubicado, entró entre una pareja de Vaz, no lo vieron y entró como balazo y la pelota, un gol que abre un partido que estaba muy, pero muy enredado. Adelante. Muy bien, señoras y señores, a ver qué pasa con este tiro libre, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señoras y señores, qué pasa con el tiro libre que tiene Albion, que lo quiere empatar sobre el final de la primera parte. Va Albion con todo, defiende con todo Peñarol, amonestado Bonifaci en Peñarol porque dice que la tocó con la mano. El juez amariza, no me pareció para tanto, a ver qué pasa, señoras y señores, ahí viene el centro, segundo palo, cabezazo, gol, 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 de Albion, enorme, Cazorda que corrió todo el primer tiempo, solo, solo. Corría, corría, luchaba, quería, pero no podía, lo grita con alma y vida, Cazorda la manda a guardar el 25, apareció el patrón, apareció Cazorda, levantaron un centro, Cazorda se avivó, estudió, esperó hasta último momento para engañar a la defensa, metió el cabezazo en el primer palo, y la pelota pica y entra contra el segundo abajo donde caminan las hormigas, Albion tiene el premio a esperar y aguantar, uno a uno, Pablito. Bueno, se lo debería diciendo, se lo dije antes del tiro libre, a veces estas pelotas quietas definen partidos increíbles, Albion lo buscó, lo buscó, los delanteros tomaban mate adelante. Y otra cosa a destacar, así se cabecea, hacia abajo, como se debe cabecear, la culpa la tiene Peñarol porque no mira las espaldas, siempre le pasa lo mismo, a los grandes equipos que están confiados, a veces confiarse trae estos resultados, este balde de agua fría a Peñarol le viene bien para analizar, que nunca están perdidos los partidos hasta el último minuto, adelante.